Comienza este segundo encuentro de cuartos de final aquí en Málaga, saca Mike Yangwas. Y hablábamos de los kilómetros que han recorrido en esta primera parte de la temporada, todas las parejas se hacen referencia también en los cuerpos de los jugadores. Mike Yangwas luce como un ligero apósito ahí en su rotuliano, que me imagino que para intentar descargar la zona. Fede Chingoto también lleva su muslo izquierdo, que parece vendado, ¿no, Nacho? Signos evidentes de que va llegando también el verano y la hora de descansar un poquito. Este es el primer punto, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Qué? ¡Buf! Pues vamos a ver si son capaces de reaccionar a tiempo en esta primera manga Fede Chingoto y Juan Tello. Es un break de distancia, aunque ese 3-0 parece abismal. Los que van para adelante sin pensarlo. Se encuentra muy cómodo en esta pista Coqui Nieto. Voy a llegar Yangwas también a ese rincón. A esa pelota también Mike. Ahí ya no llega nadie. Otro smash que no llega a empalar bien el gato. Sí, está errático, ¿eh? Y Tello Chingoto eso lo necesitan porque les da muchos puntos. Acá te dice el cuarto que marra Tello. Y lo que significarían esos cuatro puntos a favor, ¿no? Y cuidado porque esto es 15-30, ¿eh? Y lo quieren resolver al resto Coqui Yangwas. Un, dos, tres. A lo que para Coqui. Inspiradísimo Coqui en la defensa, como siempre. Listo ahora el gato en ese cruce. Tiene que tomar totalmente al revés, muy plana. Esos cambios de empuñadura le pueden jugar una mala pasada, como ahora ese bote. El público ahora mismo aplaude, sabe que esto es punto de set. De nuevo feitándola y ahora le vuelve a salir. Se queda en la red. Cuando quiere tirar fuerte el gato, la pelota a veces, por más que vaya fuerte al cuerpo, hay que jugarla así. Punto de oro, ojo, porque este también es casi disfrazado de match point. Porque un 5-0 para Fede Chingoto y para Juan Tello sería una losa muy difícil de levantar. Vamos a ver, Tello, va a llegar Coqui. Le cambia la dirección Juan Tello, pero llega también Yanguas, la va a pegar, no, amaga. Corpo a tierra de Coqui Nieto, la esquiva Coqui, sale, la mueve a poner en el piso. Llega Coqui, retrocede al rincón y la levanta, la va a pegar Tello. Turno para Yanguas, se le queda para la pegada en suspensión, en suspensión, sale Coqui. Sale Coqui, no la consigue meter, no la consigue meter Coqui, no la consigue meter Coqui. Vamos a ver cómo responden a esta situación, a este más o menos revés que se han llevado Coqui Nieto y Mike Yanguas en sus planes. Hay que tomar nota, pero no dramatizar, porque todavía siguen estando arriba en el marcador, haciendo buen juego. Han perdido los dos juegos en punto de oro, no es que te han quebrado en cero dos veces seguidas. No has dado muestras tampoco de debilidad en tu juego. No hay por qué desconfiar en el plan. Coqui Nieto, señoras y señores. Coqui Nieto, señoras y señores. La postal es magnífica. Por encima, muy por encima de las 5.000 personas en Málaga. Prácticamente el Carpen a reventar para ver el pase a semifinales. Sí que lo había soñado porque la verdad me tengo confianza y estoy muy feliz de haber conseguido un primer paso importante en mi vida y en mi tierra aquí en Andalucía, en Málaga, Granada. Me siento en casa también aquí. Quería felicitar a Coqui porque creo que ha hecho un partido espectacular. Creo que sobre todo me quedo con que estamos siendo un muy buen equipo también en los momentos importantes. Cuando nos levantan el partido sabemos reponernos y jugar a nuestro mejor nivel. Entonces me veo muy contento. Quería darle un beso a toda mi familia. Están mucha gente que ha venido de mi familia. Que la verdad que... Son muchos, ¿eh? Son muchos porque me siguen desde que soy pequeño. La verdad que me enorgullece mucho haberle dado esta victoria a todos aquí en Málaga. Entonces, nada, a mi padre, a todos, a mi madre, a mi novia. Y bueno, nada, felicitar a todo el público. Ha sido increíble jugar con vosotros aquí. Y nada, quería... Este año le he prometido a una chica que se llama Lorena de Motril, que su novio marido falleció este año. Y quería dedicarle el triunfo a él porque creo que es una persona que le tiene un cariño muy grande, que venía al club, a las palmeras, a Motril a jugar. Se llamaba Fernando y nada, quería dedicarle este triunfo a él y a toda su familia. Y nada, mañana voy a intentar luchar por él. Y sé que ha estado ahí animándome y dándome fuerzas cuando la necesitaba. O sea que nada, muchas gracias a todos y nos vemos mañana a Málaga. Bueno, yo creo... Gracias a todos, lo primero, por venir aquí y apoyar a los cuatro. Es un placer jugar aquí, la verdad. Como dices tú, yo tengo que pedir perdón porque yo creo que es mejor ver la pegada de Lebrón y todo de Paquito y todo. Pero bueno, os ha tocado veros a nosotros. Esperamos hacerlo lo mejor posible e intentar mañana hacer un gran partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!